Ahora abrimos tu sección en PlayerOne, donde mostramos tus mejores jugadas. Iniciamos este recorrido con Street Fighter V y este tremendo knockout de Rodolfo Toledo, de Santiago de Chile. Con Dalshin logras nueve hits consecutivos, el stun y todo está dicho. Pasamos ahora a CSGO para ver este impresionante 4K de Dionel Carrera con revólver. Ah, son todos headshots. Agustín González nos envió su jugada en League of Legends. De la mano de Leblanc, se apuntó este pentakill y el exterminio. Un poco de fútbol y FIFA 17. Juan Manuel Zampa se va a guardar este golazo para toda la vida. Se animó a patear un tiro libre con el arquero Sirigu y la colgó de un ángulo. ¡Terrible! Por último, nos metemos en Overwatch para ver estas dos jugadas de Fernando García de San Juan. En ambas, con Genshi, logra cuatro asesinatos. ¿Tenés una jugada mejor que éstas? Súbilas a la plataforma que prefieras y mandalas a playerone.tacesport.com.ar para que las pasemos en el programa. Ya sabés, queremos que seas parte de Player One y esperamos tus jugadas.